3, 2, 1, ECHO 3, 2, 1, ECHO y eso se quiere mejor en ilusus que lo un consejo y se va y se vuelve el audio pero vamos a crear aquí no que te caes ui que por poquito me caigo vamos a hacer octavo que me pica la pierna vamos en octavo de, no si octavo, vamos en octavo del doceavo vamos muy mal muy mal pero no se por donde, a veces como que me desconcentro y dejo de ver el mapa y entonces en donde ir, me dejo de ver los puntos Entonces ya pues ahí es donde ya se me hace valer merga el juego No, muy bien, ahí sí Ahora sí, ahora sí estoy bien A ver, vamos a intentar nos pasarse a la primera ¿Será que nos pasamos a la primera? ¿Será que nos lo pasamos a la primera? ¿Será, será, será? ¿Será, será, será? No, no, no será que nada Aunque parece que... No me digas que alguien se lo pasó Porque ahí sí ya sería algo super epic What the fuck Lo que acaba de pasar en el coche Qué bueno que no es ¿Pero por qué te me vas tan arriba? No entiendo, es que no entiendo Oye, que el punto estaba ahí ¿Qué carajo? Parece que puede ser trampo y pillar el puntito No, no, no es que se me vaya a ir el volumen del juego No, 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 no Sino que lo que pasa es que Máxima concentración No No Uy, que lo pilló el punto Oh, sí Ay, que voy a ir en segunda Uy, justo si se retroceda en el video Podrán ver que justo iba a reaparecer Y es que soy un crack Soy un crack Soy un crack Y es que se me va al audio del juego No me la creo Pero no importa Aquí me va en primer lugar Voy en posición en segundo A ver, aquí giramos Fren, 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 fren Gira, gira, gira Este coche está bacano Pero más me gustó el verde El verde Ese con plateado Con plata Estuvo súper hermoso La verdad me enamoré Y gracias Juan Camilo Por ese carro Es que Por ese carro Con ese carrito ahí Porque la verdad Estuvo que es súper cool Y en serio me enamoré De ese coche En serio Lo voy a utilizar para grabar Otras carreras Pero también quería checar Este de aquí Que está así como que morado Como plateado Voy a comenzar a tunear Así los carros Todos los carros Todos los entornos Y todo A ver si ya no Y también tengo que hacer Un video a Oscar Por haberme pasado El Black Ops 3 La licencia La verdad Es súper que confiable El chavo Ya por ahí también Les dejaré el link Esta carrera de aquí A ver vamos Uff Que pasó por ahí Uy Sin ningún radio No Reparece 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 Aunque creo que no había Necesidad de reparecer Pero bueno Yo reparezco Pues porque quiero Porque puedo Y se me activa la radio Y creo que andaba jugando Con las redes Desde un momento Y no me daba cuenta Porque escuchaba por ahí Un ruidito Pero no sé de dónde Y volvió el audio Volvió el audio Volvió el audio Escuchen Escuchen como pito Uy Que me cargo a todos Me cargo a uno A ver ¿Por dónde es? 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 Gracias Gracias Si no fuera golpeado Con esta cosa No fuera sabido Por dónde No fuera sabido Por dónde era Si exacto Si se dice No fuera sabido No fuera supido No No Los dos son bien Creo No tengo ni idea A ver Vamos a las acciones Por aquí Máxima concentración En esta recta Uy Cuidado Cuidado Que por aquí Me la puedo pegar Con el tren A ver A ver ¿Por dónde me meto? Por aquí Uy Que casi digo Entra limpio Pero no Siempre Siempre en mi canal Siempre me tengo que chocar Con algo Y ahí está Ahí está el segundo Lo veo Lo veo Lo veo Lo sí Lo sí Lo sí Lo veo Lo veo No venga No te creo Al agua Al agua pato Al agua pato Esa carrera Como que está Haciéndose muy emocionante Sí Creo que te veo El audio No Te caigas de nuevo Por poquito Me gusta el color lila Sí Me gusta también El color negro Me gusta el color lila Negro Pues Los colores que son Más o menos Así como que Opacaditos No sé Pero me gusta Como 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 Cuando a mí O sea Los 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 Con ese color Plateado Está súper Qué Súper Ya nada Entonces Vamos a ver Si me También quería ver Si me pudieran ayudar A llegar a los 150 suscriptores A ver si Tienen más gente Al canal Pues Para grabar A más gente Y llegar a los 200 suscriptores Para ver Pensaba hacer Algo para los 200 suscriptores Hacer un tipo Especial Para los 200 suscriptores Pero no No grabar No grabar El juego Si no Quería hacer Supuestamente Un blog Y pues Un blog No sé 200 suscriptores Especial Algo Algo se me correría No sé Cuidado No No lo comí No sé Por algo Si es que Si es que Yo te veo Los 200 suscriptores Joder Es que me raro Yo mismo No sé Es como Es que la gente Mira Mis videos Y Quiero que me dejen En los comentarios A ver si es que Me entienden Cada vez que hablo Porque ni yo mismo Me entiendo Cada vez que hablo Pues ya Ni modo La gente Es que siempre Me consulto por este lado No sé por dónde Es por acá Pero ya Por lo menos Ya solo es una vuelta Entonces ya ni modo Entonces Vamos a intentarnos Pasar esto aquí Rápido Aquí está Hemos llegado Rápido y sencillo Oh joder ¿Cuántos puntos de control Son? Son 65 puntos Con razón Que se me hacía largo Llegar hasta acá ¿Qué coño? Me he chocado Vamos a ir Vamos a empezar Y esta vez legal No Muy abajo Muy abajo Muy abajo Muy abajo No sé si el primero Se lo habrá pasado legal O también como yo me pasó De pura chiripita Pues ya Vamos a ver Yo en este caso aquí Me lo voy a intentar pasar legal Si veo que me lo voy a pasar legal Voy a reaparecer Y ya la van a ver Quiero pasármelo legal Y se me fue a través de la olla El juego Verga No No Entré en primer lugar Eso quiere decir que no No se lo ha pasado todavía A ver Creo que si no Volvió el juego Volvió el juego Volvió el audio Entré en primero Esther No Voy a reaparecer nomás Porque parece que voy a llegar al punto No Y alguien hizo trampa Alguien hizo trampa Alcancé a ver que alguien hizo trampa Si es que me lo paso Y veo que voy segundo Alguien hizo trampa What the fuck Encima de alguien caí No, si Ya ven, ya ven Pueden verlo en el mapa Alguien hizo trampa No sé si fue Esther O alguien A ver No, la madre La madre No, no Que voy en primero Que no, no Que no hizo trampa nadie Lo siento Esther Bueno, si quieres saber el video también Creo que ya nadie En el video Solo quiero ser personitas Solo seguidores fieles No, me voy muy arriba Muy arriba Muy arriba Muy arriba Voy a intentar bajar un poquito Para Esta vez si me lo paso Que voy en cuarto No, no No, ya está Ya estamos Ya perdimos Perdimos la carrera Pero que coño Que coño Que Todo estaba controlado Muchachos Todo estaba controlado Todo estaba controlado Hashtag Todo estaba controlado Y quien está ahí O sea Entré en primero O sea No tengo palabras Para describir Lo que acabo de decir Bueno A mi no me está esperando Eso está más que claro Estaba pidiendo Pero pues Ya ni modo Ya me lo pase O sea Pues sin culpa Se pueden ver Estaba intentando Reparecer Pues ya Como que no me alcanzó Tanto tiempo Para reparecer Como que no me No la barra Tanto Pues ya Ya me lo pase Pues si Dios quiso Que me lo pasara Así Pues me lo pase Así Ya que voy a hacer En la vida Pues nada Espero que el video Les haya gustado No sé Si todavía no está En la meta Siempre me despido Cuando estoy en la meta Pues Coño Faltan 30 puntos De control A ver Vamos a coger luz A ver Ah y también También un saludo Quiero mandarle Para mi amigo Regalo Que lo pueden ver Ahí está Como regalo XX Regalo XX Un saludo también Para el que Me contacté Recién lo agregué Chavo Que es Juego Estaba hablando Pues No me pido Que le mande salud Porque yo igualmente Le quiero mandar salud A mi amigo El regalo Pues Quien iba a pensar Que una Digamos un juego Que iba a poder hacer Amigos Ya no Ni modo Pero vamos Quieras 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 Uff Que tortazo Que me he pegado Porque dice Que Juan Camilo Entra en primero Con Dios Y en primer lugar Fuck Hasta si Hasta el pito Me enamora Dice que no Pito no probé Con el otro Si no me acuerdo Vamos a hacer Algo épico Antes de entrar A la meta Host Wow Si es que Si es que Todo está bajo control Chavo Todo está bajo control Cuidado Que aquí Que todo está bajo control Acabo de decir En cuantos puntos falta Ya solo falta un 10 puntos de control Más o menos Aproximadamente Pues nada Solo espero que el video Les haya gustado Ya saben que si es así Me pueden regalar un me gusta Y compartirlo con todos Todos mis amigos Y traen más gente al canal Para ya ser los besitos Suscriptores Más o menos Vamos a hacer Y pues Cuidado Y pues nada Solo espero eso Que traigan más gente al canal Y pues Que lo compartan A sus amigos Si es que verdad Les gustó Y pues Que me dejen sus comentarios Que me entienden algo Porque hablo muy demasiado rápido No creo que nadie me entienda Todo bajo control Chavos Recuerden eso Y pues nada Ya saben que si les gustó el video Compártelo a todos Amigos Suscríbanse en el canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y pues Mi hermana se está Dispidiendo también En este momento Justo en el final Se despide mi hermana Ya sabe que va a acabar el video Y pues nada Suscríbanse en el canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Nuevamente Y pues Adiós Adiós